Del cielo al suelo hay un solo paso en Chivas y José Manuel de la Torre lo sabe y es que más allá de que ahora se encuentran en el tercer lugar de la tabla general y con grandes probabilidades de por fin jugar una nueva liguilla el Chepo no pierde de vista el objetivo primario del club que es salvarse del descenso que por ahora es el único tema que le ocupa Nos estamos acercando cada vez más a voltear otras instancias porque los puntos nos están poniendo en otra posición y se está esa inercia que estaba muy negativa que estaba hacia abajo bueno se le ha dado un poquito vuelta a la moneda y va más ascendente y nos ha puesto en otras circunstancias entonces por supuesto que nunca dejamos de ver hacia arriba sin quitar el dedo de lo principal de lo que hemos priorizado que es la cuestión porcentual Si te olvidas de lo que estamos viviendo hoy mañana te tropiezas y hay que adaptarse a las circunstancias que estés viviendo entonces no puedo estar pensando en otras cosas más que en la realidad en nuestras circunstancias y cómo las vamos a enfrentar por eso no puedo estar pensando en otra cosa y así lo he hecho toda mi vida El siguiente mes será crucial para el orgullo de la parcialidad trojiblanca pues después de la fecha FIFA jugarán el clásico tapatío contra el Atlas y tres jornadas después el Nacional contra el América partidos que de la torre considera importantes pero que al final sirven para lo mismo que cualquier otro Para mí es tan valioso el primer partido como los clásicos representan tres puntos y significan mucho que sí son más trascendentes en la cuestión público es verdad, sí se acuesten aparte en esa situación en la cuestión numérica es lo mismo y programamos en los partidos no porque sea el clásico me voy a dejar de preparar o voy a prepararme diferente yo me preparo exactamente igual en el primer partido como en este partido que voy de preparación contra Santos en Houston Gracias por ver el video Gracias por ver el video